En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones es la institución encargada de tramitar tanto los matrimonios como los cambios de identidad por medio del registro civil. Según Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal, la comisión estará integrada por Luis Guillermo Chinchilla Mora, oficial mayor del Departamento Civil, Ronnie Jiménez Padilla, jefe interino del Departamento Legal, Carolina Phillips y André Cambronero Torres. El Tribunal deberá estudiar e informar este tribunal sobre sus implicaciones a nivel institucional, así como recomendar las eventuales medidas registrales que corresponda adoptar a la luz del citado pronunciamiento. Ese pronunciamiento de la Corte sienta nuevos paradigmas hacia los cuales el país debe enrumbarse, aunque ahora deben disiparse incertidumbres sobre el cómo, el quién y el cuándo. Sobrado dijo que los acuerdos que se tomen se deben de hacer de forma cuidadosa, porque es un tema que ha causado polarización. El asunto demanda reflexión serena y que varias instancias públicas definan su posición sobre el particular. El viernes 19 de enero, la Dirección Nacional de Notariado de Costa Rica prohibió de momento la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras no existan mecanismos jurídicos legales.